Chacarrón La calle está un redis La calle está un redis Yeah, yeah, redis Rompe, rompe, rompe Ready, yo Rompe, rompe, rompe Este cuerpo yao Are you ready Rompe ¡Epa! Nos llevo para mi casa Una mujer para tu vacuna Porque estoy loco, 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 loco Por eso tú eres Aristrea, abeja, perca, cucharadí Para curarse una Y con el bolo le ponía seranata ¡Sí señora! Trata de cerrar la herida que me hiciste Oye traicionero, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionero, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Aunque no escucho, ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti ¡Y soy rebelde! Cuando no sigo los demás y soy rebelde Cuando me quieres salir y ser rebelde Cuando no quieres salir y ser rebelde ¡Yo soy el aventurero! ¡El mundo me importa poco! ¡Ahí voy! Me gustan las alas y las chaparritas Las flacas, las gordas y las chiquiticas Solteras y viudas y divorciaditas Me encantan las chatas de caras bonitas ¡Ay voy a salir! Ando yo buscando una chica tranquila Que tenga buenos sentimientos Que se presente con hojas de vida Para ver si con ella me quedo ¡La necesito! ¡Sexy Lady! Quiero a una chica Quiero a una girl Quiero a una mujer que sea muy especial Quiero a una dama que me sepa mal Y he dotado de tu cuerpo Y he dotado tus lamentos Eres la chica que amela Súmale mambo pa' que mi gata prendan los motores Súmale mambo pa' que mi gata prendan los motores Pero que prendan la mía ¡Tú no! Lo que me gusta es que tú te dejas llevada ¡Tú no! A mi gatica no le gusta caminar A ella le gusta la gatoleina Dame más gatoleina A ella le encanta la gatoleina Dame más gatoleina ¡Sí! ¡Ese es genial! ¡Sí! 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 Una chica ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video